Honduras es un país con una sociedad que aún tiene un alto índice de violencia, lo que implica revisar las políticas de seguridad para poder controlar tantas muertes en el país. Son algunos de los temas abordados con el docente y sociólogo de la Máxima Casa de Estudios, Eugenio Sosa. Mira, el tema de la violencia, un tema lamentable de la violencia es que a veces las discusiones se centran en detalles de los números. ¿Verdad? El gobierno zancó una cifra oficial donde se plantea que se rebajó la tasa en tres o cuatro puntos de la tasa de homicidios y la universidad planteó que, sobre todo el observatorio de la violencia, que esta rebaja era mucho más leve, de cero punto tanto, casi uno por ciento. Yo creo que más allá de esos números, lo que tenemos es una realidad de una sociedad que todavía tiene altísimos niveles de violencia. Esto implica revisar las políticas de seguridad y ver que probablemente le faltan algunos complementos de integralidad, de prevención. Creo que, si uno ve lo que pasó en enero con una lista de cambio de leyes, creo que todavía las políticas están enfocadas mucho en cambiar leyes, pero las leyes en sí mismas no son la garantía de reducción de la violencia, los problemas. Las leyes son marcos para resolver problemas, pero no son en sí mismas la solución a los problemas. Y también en estos cambios que se han hecho en la legislación, persiste una mirada bastante militarista, bastante represiva, y creo que hay otros elementos que no se están tocando ni complementando en las políticas de seguridad. ¿Y entre estos elementos, cuáles estarían? Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo creo que mientras existan jóvenes en condiciones de extrema pobreza y desigualdad, que están en los barrios, que no logran engancharse en la sociedad a través de procesos de educación y de procesos laborales, sus opciones son reducidas, o a la migración, o terminan siendo presas fáciles de captura de las redes del crimen organizado. Creo que el país necesita avanzar en un país de oportunidades. Se habla que es un país que tiene potencialidad, y es cierto, pero las oportunidades siguen siendo muy limitadas y muy reducidas para una gran cantidad de esta nueva generación de jóvenes, que además son la mayoría de los hondureños y hondureñas.